Otra vez Daniel. Daniela, siempre Daniela. Y acá se ensembra, ya. ¿Vamos a verla? Adelante. Quítale lo amargo a tu día con Fresca. Frescura sin amarguras. Presenta. Oye, pues hoy decidí salirnos un poquito de los fit y venir a unos antojitos mexicanos. Son de una tía, Laurita Garza. La maestra. ¿Cuál maestra? La de la escuela. ¿La de la escuela? La de Orillas del Río Bravo. ¿La de la canción, Laurita Garza? No, hombre, ¿cómo crees? Estos son aquí. No, hasta sin confundirnos para adentro, vente. Bienvenidos a antojitos Garza. Muchas gracias, señorita. ¿Tendrá una mesa agradable, la más fresca que tenga, por favor? Claro que sí, yo tengo la mesa que necesita, la más fresca sin amarguras. Ay, ya se me antojó. Qué rico, con chelito. Con unos chelitos así en un tarrito. Ay, sí, vamos a pedir. Es el menú, por ti, gustándole. Gracias. Oye, pues quería platicar contigo acerca de lo que sucedió la semana pasada. Te encasillaron de una manera, te mencionaron como tóxica. Quiero saber qué piensas acerca de esto. Si me dicen tóxica, posiblemente es un proyecto de lo que ella, no sé, su coraje que me tenga, no sé. Todas tenemos las mismas oportunidades. Desde que entramos en este reality, sabes a lo que vas. Yo soy una mujer muy competitiva, me gusta ganar. Obviamente, respetando a los otros participantes, nunca les ha faltado el respeto. Y pues bueno, hasta para ser tóxica, tienes que saber serlo. Mira, tú relájate. Te voy a decir algo. Escúchame bien. La vida no es perfecta ni de color de rosa. Y aunque tiene momentos amargos, tú decides cómo reaccionar ante ellos. Por eso, mejor tómate una fresca y vive sin amarguras. ¡Qué rico! Se me super antojó. Fresca. Frescura sin amargura. Salud. Salud. ¡Qué rico! Ernesto, ya tengo mucha hambre. No te preocupes. Ya ordenamos. Aquí son rapidísimos a la hora de entregar la comida. Ah, mira. Ya viene llegando. ¡Ay, qué ricos antojitos, garza! Nos vamos a echar hoy. Están bien buenos. Se lució mi tía Laurita. Oye, ya sé. Oye, es cierto que mató a su novio. ¿Por qué? Porque ya no la quería. ¿Cómo que ya no la quería? ¿De qué hablas? Es que con otro iba a casarse. ¿Casarse con quién? No, más porque las podía. Ay, pues muchas gracias por la comida. Estuvo bien rica. ¿Te gustó? Sí, me gustó bastante. Delicioso, ¿verdad? Sí, súper rico. Nada más que está demasiado calor aquí afuera. Ah, ya sé. Está algo chorno, algo fuerte. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Tengo la solución para eso. ¿Cuál? Fresca. Ay, sí. Frescura sin amarguras. Dale un traguito para que se te quite eso que traes. Y mientras te lo tomas, pues vámonos. A ver. Quítale lo amargo a tu día con fresca. Frescura sin amarguras. Presentó. Consejeros. Gina, Pastor. Pues los veo muy conectados, chicos. Por eso las demás participantes, pues están inconformes. Se me antojó la comida. La comida mexicana es súper deliciosa. La disfrutaron. La plática estuvo muy linda. Pues a mí me encanta la pareja. Ya se conocen. Buena química. Corazón, corazoncito. Así los califico. Roca. Marcela Mistral. Yo realmente me remonté a aquellas ocasiones en las que iba a desayunar con mi marido. Recién casados. Me pareció una química ya como muy cotidiana, muy normalizada. Están súper a gusto. Hace cuenta que no está pasando nada fuera del mundo donde ustedes están disfrutando. Ya están conectados. Corazón, corazoncito. Roca. Gracias. ¿A qué le mueves? Sí, definitivamente está pasando que ya entre ustedes traspasó la pantalla. Ya su química es innegable. Se ve que sale todo espontáneo, genuino. Los felicito. No estás haciendo nada malo, Daniela. Tú estás aprovechando las herramientas que el reality te pone a disposición para encontrar el amor del protagonista. Mientras no infrinjas las reglas, mientras no las duermas a ellas o hagas algo que esté mal, pues tú no te tienes que sentir absolutamente mal. Así que te felicito. Se ve que van avanzando. Corazón, corazoncito. Así te felicito. Roca. Pero ve la cara de la mujer que fuiste con ella a Tulum. Tulum, obviamente, como dice Adrián, ella no tiene nada que ver, pero tú ya no les hagas perder el tiempo. Si ya decidiste estar con ella, si te ves con ella, si sales con ella entre semana, a diferentes lugares, no hagas perder el tiempo a las demás. No sé cómo se sientan. Ve esto, o sea, ya toma la decisión. Tenemos seis meses aquí en el reality, pues ya toma la decisión y decide que ella va a ser tu esposa. Aquí está su familia y de una vez que se acabe esto contigo. ¿O quieres seguir jugando? Te armamos la boda ahorita. No estoy jugando con ninguna. Todas les doy el tiempo, a todas las veo, platico con ellas, con algunas más, porque ellas le ponen más empeño. Todas tienen su WhatsApp, todas tienen sus redes sociales. Esa fiesta es de una amiga, yo lo invité. ¿Cómo? Esa fiesta es de una amiga, yo lo invité. Tú la invitaste a la fiesta de tu amiga. ¿Ustedes no la han invitado a ninguna fiesta? Sí. ¿No va? Sí. Anoche estuve con Dayana también. Anoche estuve, ¿en dónde? En mi trabajo, lo invité. Y también se besaron así, bailaron así, se fueron a desayunar así, se fueron a los taquitos después de recoger la camioneta así, se fueron a la boda del otro amigo así. O sea, ¿ya todo eso lo hicieron así? No me comparo así, no. Diferente y mejor. Ah, diferente. Claro. También te... A ver. O sea, está buenísimo que me vas a ir al trabajo, no cualquiera. ¡Soy periodista! Poncho, te doy toda la razón. Estoy cansado, Chon. Quiero que veas esto, Poncho. Con una, se la pasa dormido. Y con... Por eso le dicen la aburrida. Ah, por eso le dijeron a Tefi. Así le dijeron ahorita, a ella, es a ella. Ah, a Tefi. Y con la otra, vean cómo se la pasa. Mira qué diferencia, qué entusiasmo de Ernesto. Público, ¿ahí hay química? Sí.